Muy buenas chicos, bienvenidísimos a un nuevo vídeo de League of Legends Vídeo bastante importante, sobre todo porque es contenido, como estáis viendo, limitado Y es que si amigos, Riot Games en los días anteriores, pues lanzó este emote que estamos viendo a continuación Que es para nada más y nada menos que Ari, pero es una Ari un poco especial Porque como la vemos, está comiendo KitKat Pues de hecho, el propio Riot Games anunció que las formas de conseguirse iban a ser en estos días Tanto hoy como mañana sobre todo, pero es una forma un poco peculiar de conseguirlo Por eso es tan importante que lo hagáis, obviamente, si estáis interesados en tenerlo Porque como digo, va a ser a priori la única forma de conseguirlo Y es que aquí en este vídeo, pues vamos a ver en qué consiste Y va a ser aquí, ¿de acuerdo? Básicamente es mediante sorteo, solamente hay dos formas de conseguirlo O aquí, o yendo a Munich a ver la LCS O en este caso, la League Europea Entonces, como interpreto que no casi todos vais a poder hacerlo Pues como veis, yo ya de hecho he participado Y es que si amigos, es en este enlace, en este Gleam Io Que os voy a poner a continuación Y lo único que tenéis que hacer es básicamente, pues lo típico Repostear, follow y comentar cuál es tu equipo favorito Sí que es cierto que aún todavía no hay demasiadas entradas O sea, hay mil emotes para sortear Y hay mil y algo de gente que ha podido participar por ahora Luego aparte hay diez cositas también aquí Que sí, poros de KitKat y demás Pero aquí lo que estamos valorando, pues es esto Que la verdad es que quería también comentaros un poco Porque no sé vosotros qué opinión tenéis Pero de verdad, espero que en algún momento pueda hacer Sí que es cierto que como vemos aquí Pues obviamente se nota que es un icono Perdón, un emote Que trae ya la publicidad, ¿no? Porque obviamente la vemos aquí con el KitKat Etcétera, etcétera Pero la verdad es que es un poco puñetilla Que sea tan limitado y a la vez tan exclusivo, ¿no? Porque al final, si lo limita solamente a que se pueda conseguir por aquí Y a la gente que asista allí Pues vamos a tener un emote, como digo Pues en este caso, muy, muy, muy exclusivo Para conseguir Con lo cual, pues oye Quería compartirlo aquí con todos vosotros Porque sé que hay muchos fans de Ari O hay muchos coleccionistas Y sobre todo, que al final no se pierde nada Como digo, pues participando Además que es de una manera, pues extremadamente sencilla Para poder intentar conseguirlo Como habéis visto, yo mismo, pues he decidido participar Así que lo dicho Corre, os dejaré el enlace para que podáis participar directamente El del Glamio Para no tener que andar con mucho lío y demás Así que lo dicho Espero que os guste Dale like que se agradecería muchísimo Sobre todo si os suscribís o compartís el vídeo Pues ya mejor que mejor Así que sin más Un abrazo enorme Y nos vemos en el siguiente, amigos Chao, chao